El 31 de octubre de 2008, un tal Satoshi Nakamoto enviaba un email a la lista de correo de medtown.com. Este email decía así. He estado trabajando en un nuevo sistema de pago electrónico que es totalmente entre pares, sin ninguna tercera parte de confianza. El artículo está disponible en bitcoin.org barra bitcoin.pdf. Las principales características del sistema son 1. El gasto doble se previene con una red de pares 2. Sin ninguna entidad central o terceros de confianza 3. Los participantes pueden ser anónimos 4. Las nuevas monedas se hacen mediante prueba de trabajo 5. La prueba de trabajo para la generación de nuevas monedas también da potencia a la red para prevenir el doble gasto. El 9 de enero de 2009, apenas unos meses después de este anuncio, Satoshi Nakamoto subió la versión 0.1 del software de bitcoin. Y al día siguiente, Hal Finney, primer usuario de bitcoin tras el propio Satoshi, publicaría en su cuenta de twitter el siguiente mensaje RUNNING BITCOIN O CORRIENDO BITCOIN, HACIENDO FUNCIONAR BITCOIN Un par de días después, el 12 de enero de 2009, Satoshi envió 10 bitcoins a Hal Finney como una prueba para probar que la red y que todo funcionaba correctamente. Curioso gesto, sin valor en aquel momento, pero que a día de hoy puede tener un valor de cerca de 80.000 dólares. A partir de aquí, bitcoin y todos los conceptos implicados en su diseño y desarrollo se han popularizado a gran velocidad, generando un impacto tal en nuestra sociedad que en 2015 The Economist reconoció con el premio sin límites a Satoshi Nakamoto por su invención, que según el propio Economist decía algo así como Esta invención podría alterar radicalmente el sistema financiero internacional. Eliminaría la necesidad de terceros de confianza, como los bancos centrales, en la transmisión del dinero. Podría reducir el coste de tarjetas de crédito y otras tarifas en las transacciones y atraer a quienes defienden la privacidad. En 2016 también se propuso a Satoshi Nakamoto como premio Nobel de Economía, pero se rechazó porque los premios Nobel no se otorgan si el galardonado es anónimo o ha fallecido. Y es que Satoshi Nakamoto como tal no existe. Se rumorea que pueda ser un seudónimo de otra persona o bien de un grupo de personas. Y la verdad es que resulta muy curioso que una invención que puede cambiar el rumbo de la humanidad haya sido propuesta bajo un seudónimo y de forma anónima. Hoy hablaremos largo y tendido de bitcoin, blockchain y el mundo cripto en este 2020. Mientras nos preguntamos ¿Quién será Satoshi Nakamoto? Bienvenida, bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales. Al habla José Carlos Cortizo, corte y para los amigos. Cuando no estoy detrás del micrófono, me encontrarás ahí llevando el marketing en Product Hackers, una agencia de growth donde ayudamos a negocios de todo tipo a multiplicar su venta en los canales digitales. También, de vez en cuando, me encontrarás echando un cable al negocio de mi mujer, Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si por algún casual eres podcaster o te estás planteando montar un podcast, te animo a que entres en tribucasters.com, el podcast para los podcasters, que acabo de lanzar junto al grandísimo y buen amigo Paul Rodríguez Rius de Planeta M. Hablaremos con podcasters de todo tipo y con líderes de esta tan incipiente pero interesante industria. Volviendo a Andigital, te anima a que te suscribas a nuestra newsletter. Y para eso puedes ir a nuestra página web en.digital, en.digital. Y evidentemente, si te apetece, comparte este episodio en tus redes sociales o con tus amigos. Hoy hablamos con Miguel Caballero, uno de los grandes del ecosistema startup en España, CEO y fundador de Tuteluz y autor del recién publicado libro Bitcoin, Blockchain y tokenización para inquietos. Una fabulosa guía para adentrarse en el mundo cripto y entender todo su potencial para negocios de todo tipo. Con Miguel profundizamos en algunos conceptos básicos para entender este mundo y también analizamos algunos de los proyectos más interesantes a nivel nacional e internacional de este tipo de tecnologías. Una auténtica masterclass de este mundo que cada vez tiene más impacto en nuestro entorno. Así que nada, acompáñanos en este maravilloso viaje al mundo cripto. Bueno, estamos con Miguel Caballero, que es la cuarta vez que se pasa por el podcast, pero yo creo que nunca vamos a acabar de aprender de todo lo que tiene que contar. Para mí es la persona de referencia en el mundo blockchain, bitcoin y todo el mundo cripto en España y que además acaba de sacar un libro de lo que vamos a hablar hoy y que tiene mucho que aportar. Bueno, enlazaré en las notas del podcast los episodios donde ha estado para que Miguel nos cuente su background, pero vamos a profundizar en otras cosas. Lo primero, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Corti, por invitarme. Como siempre, un placer de estar con todos. Vamos al, como decíamos, tu histórico, lo tiramos en otros episodios. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, ¿qué es Tutelus? Un poco resumen. ¿Y qué estáis haciendo a día de hoy? ¿Qué cositas andáis liando? Muy bien. Bueno, súper rápido. Tutelus, para quien no nos conozca, tutelus.com, con doble L, tutelus.com, plataforma colaborativa de educación online. Juntamos a personas que quieren enseñar con personas que quieren aprender a través de videocursos. Ya llevamos seis años y medio en el mercado, empresa rentable, ganamos dinero todos los años, 1.700.000 alumnos, 5.000 profesores, 160 países, contenidos de todo tipo, desde cómo hacer un podcast hasta marketing digital, tecnología, blockchain, cómo hacer una paella, física cuántica o filosofía. Todo esto es real, casos reales que tenemos. Y bueno, es un negocio que ya va bien. Sobre esta base común, sobre este pozo, pues hemos ido generando nuevos productos, nuevas líneas de negocio, llamadle como queráis. Entonces, nos hemos especializado mucho los últimos tres años en blockchain y, por lo tanto, pues tenemos un producto formativo online, que es el máster, que está genial. Cualquiera que quiera profundizar y que no tenga tiempo o dinero para venir a los presenciales, pues es un producto súper chulo, súper interesante. Luego tenemos productos presenciales de blockchain. Hacemos másters físicos en Madrid, Barcelona, Alicante y Las Palmas. Vamos ya por la octava edición. Han pasado ya unas 100 personas por estos campos. Qué bueno. Y bueno, creo que además con cualquiera de los que podáis hablar, creo que la gente está encantada y ese es el principal valor que estamos consiguiendo. Y luego, por otro lado, pues tenemos... Vamos generando productos continuamente. Si no, nos aburriríamos de hacer siempre lo mismo. Tenemos un nuevo vertical de música que se llama masterfather.com. Esto es la leche. O sea, mirarlo todo el mundo, masterfather.com. Es la puta re leche. Y ahora cuéntanos lo que es, pero nunca había visto algo así en España. Es un... Bueno, es que no lo había. Es un nicho... Es un vertical de nicho de producción musical, ¿no? Entonces, pues tenemos la suerte de contar con productores musicales y que producen artistas de la talla de David Bisbal, Alejandro Sanz, Manu Carrasco, el top del top del rap en español, ¿sabes? Mucha gente de hip-hop, pues R de Rumba, Violadores, SFDK, Natch. Tenemos... No queremos encasillarnos en ningún género musical. De hecho, tenemos rock, tenemos pop, tenemos también temas de flamenco. Queremos tener de todo, ¿no? Entonces, es un vertical para aprender sobre producción musical de todos estos géneros. La gracia, pues que está muy bien producido. Yo creo que esto es algo muy chulo. Y luego, pues que contamos con gente top, ¿no? Entonces, el hecho de poder aprender de Bisbal o de violadores, pues yo creo que es algo cojonudo, ¿no? Es la leche, lo comentábamos, en Estados Unidos hay cosas similares que han mogollón de pasta y que han funcionado muy bien. Y el poder ver como gente aquí en España, que es muy top, poder ver también su flujo de trabajo y demás, aportar muchísimo valor a todo el mundo que le interese el mundo de la música. Yo estoy registrado ya y ya estoy a puntito de pillarme algún curso porque tiene muy buena pinta. Recordamos, masterfather.com. Eso es. Aparte de eso, pues estamos en Masaraos, aparte del Tutelux tradicional, de los productos blockchain, tanto presenciales como online. Lanzamos Masterfather, lanzamos ahora, bueno, cuando esté ya el podcast publicado seguro que ya está lanzado. Lanzamos Blockfire, que es un servicio de certificación y apostilla con, bueno, en Bitcoin y NEM y con un sistema de almacenamiento de ficheros distribuido, algo que suena bastante raro y techie, pero muy chulo. Y luego, pues estamos trabajando en más verticales y en más productos asociados al mundo blockchain y al mundo descentralizado, que iremos lanzando durante este año con amigos del sector que estamos trabajando muy a gusto y siempre pensando en solucionar algún pain que veamos. Es que estáis muy metidos y, bueno, si seguís a Miguel Caballero por Twitter, por ejemplo, es que siempre estás contando cosas interesantes. Una de las cosas muy interesantes que has contado es el libro, que no sé de dónde sacas el tiempo, pero te ha dado tiempo a escribir un maravilloso libro, se llama Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos, publicado en Bubo, que es la editorial española que montó Ángel María Herrera y demás, que para mí es un referente también que mola, mola. Correcto. Que hacerlo sobre productos patrios. Lo primero, que se puede comprar en cualquier librería, en físico, en digital también en Amazon, en el propio Bubo, o sea, donde queráis lo compréis. Os metéis a miguelcaballero.eu y ahí tenéis todos los canales de compra, como dices, desde Bubo hasta Barça Nobel o el Corte Inglés. O sea, lo podéis comprar donde os dé la gana. Mola, mola. Pues comprarlo. Yo me lo he leído ya y la verdad que está muy guay. Yo te lo decía, Miguel, lo he entendido todo, que yo ya no doy para mucho, pero está explicado para todo el público. Lo primero, ¿por qué te da por escribir un libro sobre todo esto, sobre el mundo cripto? Pues mira, me da, primero porque soy un tío inquieto y siempre tienes que estar haciendo cosas nuevas. Y segundo porque el mundo cripto, Blockchain, es un sector donde me da mucho coraje ver a gente que se supone o que se autovenden como que saben y realmente no han llegado a desarrollar producto. Y de esta gente, lamentablemente, las hay en todos los sitios y el sector Blockchain no es excepción. Entonces me he encontrado en eventos, he leído publicaciones de gente diciendo auténticas barbaridades. Entonces me he sentido la obligación moral de contar mi versión de la verdad, claro, es siempre la versión de uno mismo, pero me he visto forzado a contar lo que a mi entender significa Blockchain, significa Bitcoin, qué relación tiene con el dinero, como luego hablaremos, por qué Blockchain puede estar guay o por qué Bitcoin puede estar mejor y sobre todo hablar mucho de la tokenización y casos prácticos. Entonces he intentado transmitir en el libro todo lo que he aprendido durante estos años, de mucho viaje, mucha construcción de producto, muchas leches y aprender sobre la marcha, lo he intentado condensar en un libro. Al final del tiempo lo sacas porque las ideas las tienes en la cabeza, lo único que tienes que hacer es transmitirlas. Mi principal inquietud durante la etapa en la que estuve escribiendo el libro, que fueron básicamente dos meses, una hora por la noche cada día y aprovechar algún viaje largo de avión, no me ha llevado más tiempo, ha sido ver si realmente, con toda la humildad y respeto del mundo, pero esa cualidad de escritor que yo pensaba que podía tener si realmente podía llegar a buen puerto, es decir, si podía escribir algo que fuese tragable o digerible. Y bueno, me llevé una grata sorpresa cuando se lo leyó mi padre del tirón una tarde, se encerró y se lo leyó y me dijo que lo había entendido. Entonces me quedé muy contento conmigo mismo, ya independientemente de que se venda mejor o peor, me da igual, pero el hecho de haber escrito algo que entienda tu padre siendo alguien ajeno al sector, pues es algo que, como dice el rey de mérito, me llena de orgullo y satisfacción. Y es un reto porque cuando hablamos de esta tecnología de cripto no son particularmente fáciles. Tampoco creo que sean muy difíciles, pero es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, por lo tanto tardamos en adaptarnos. Está escrito para todo el mundo, se entiende muy bien, y sobre todo explicas muy bien, yo creo, cómo se puede aprovechar esto ya sin necesidad de entender todos los entresijos técnicos que hay por detrás. Muchas veces nos perdemos en la parte técnica. Los outsiders piensan que el mundo cripto y blockchain es un mundo de techies, hecho para los techies, que si no eres informático, desarrollador, programador, ingeniero, pues tienes vetado el acceso, y nada más lejano a la realidad, todo lo contrario. Es un mundo súper inclusivo, el mundo blockchain es mucho más inclusivo que el propio sector startupero, que al final estamos los de siempre. Es algo que me gusta mucho del sector, donde te cruzas en los meetups y durante tu vida profesional, mis mejores amigos del mundo cripto son abogados, economistas, humanistas, techies, marqueteros, hay de todo. Y eso es algo muy bonito, que te enriquece mucho como persona, el poder tener algo común, como es la parte de blockchain cripto, y en cambio que cada uno sea de su padre y de su madre. Entonces, esto es una invitación abierta a todo el mundo a unirse al ecosistema, porque de verdad hay cabida para todos. Totalmente de acuerdo. Y lo que hacíamos antes, esto hacia aquí se va a tender, no sabemos cómo exactamente, pero es bueno que todo el mundo que tenga una patita en digital conozca bien todo el potencial de esto, pues lo puede aplicar en cualquier tipo de negocio y seguramente se va a encontrar con ello, al menos entender de qué estás hablando cuando alguien te cuenta que va a tokenizar un activo o que va a utilizar esto para cualquier tipo de utilidad. Esto es algo tan gordo que la mayoría de la gente no es consciente de lo que significa, lo que representa y sobre todo el subyacente que hay por debajo. Para mí, el impacto que va a tener o que está teniendo ya blockchain en la sociedad es muchísimo mayor que el impacto de cualquier otra tecnología emergente aparte de internet. Pero claro, es difícil entender el trasfondo. Mucha gente se queda en la capa de criptomoneda, en la parte de token, los más superficiales se quedan en la parte de la cotización. Eso al final es secundario. Esto, como luego hablaremos, va mucho más de libertades, de filosofía, incluso de política y de transformación social que no de pura tecnología. Y ahí, para mí, es donde está la grandeza y lo bonito de este sector. De hecho, siguiendo esto, justo empiezas casi el libro hablando del dinero, o sea, del dinero físico, ¿no? Y de cómo en un momento determinado alguien decide que va a generar más dinero, ¿no? Porque inicialmente el dinero estaba asociado al oro, lo explicas muy bien, pero de repente a alguien se le ocurre que puede imprimir más dinero y empieza a joderse todo. Cuéntanos un poquito esto, porque yo creo que muchos, tenemos el baje del sistema monetario internacional es como lo que existe, si está así es que es lo guay y esto es un invento moderno. Correcto. Esto lo comentamos mucho en el libro, ¿no? Y creo que vivimos en Matrix, vivimos en Matrix. La mayoría de los oyentes, lo siento, chavales, estáis conectados a Matrix, yo he estado conectado mucho tiempo a Matrix, pero vivimos enganchados a Matrix. Entonces, nos pensamos que el mundo es de una manera y el mundo, la historia de la humanidad, la historia económica, la historia de los mercados, es mucho más amplia que los últimos 120 años, ¿vale? Entonces, el ser humano lleva sobre la hoja de la Tierra millones de años, desde la historia moderna, llamando moderna desde Grecia, pues han pasado apenas 3, 4 mil años y se han hecho las cosas de una manera siempre hasta hace 100, 100 y poco años, ¿no? Hasta justo la Primera Guerra Mundial, como luego hablaremos. Y normalmente la gente nunca se para a pensar qué es el dinero. La gente utiliza dinero, tú pagas, tú cobras, pero no te paras a pensar qué es el dinero, ¿no? Entonces, bueno, los del mundo cripto ya sabemos, el dinero tiene tres connotaciones básicas, la que escribimos en el libro muy bien, unidad de cuenta, reserva de valor e intercambio de valor, ¿no? Y el tema es que el dinero no nos damos cuenta como ciudadanos que cada vez somos más pobres y vivimos más esclavizados al yugo que nos subyace que es el del propio Estado, ¿no? Entonces, ya en la Edad Media, siglo XVI, tenemos la suerte en España de contar con los escolásticos de Salamanca, la escuela capitaneada por Juan de Mariana y Francisco de Vitoria, que ya se dieron cuenta de que el Estado, de que el poder, no podía hacer lo que le diera la gana cuando le diera la gana. Entonces, en los ensayos de economía que escribió esta gente, sobre todo Juan de Mariana, ¿vale? Él ya proponía que, bueno, que si el rey le daba por imprimir dinero, cosa que hizo su acólito el duque de Lerma, una historia muy chula de cuento en el libro, pues que el pueblo, que lo tendría que hacer con el consentimiento del pueblo y que si el pueblo no le daba el consentimiento tendría el derecho a cortarle la cabeza. Claro, imagínate un ensayo escrito de esta manera en el siglo XVI tal y como era la sociedad del siglo XVI. Para quemarlo. O sea, bueno, para quemarlo no, que a Juan de Mariana no le quemaron porque fue un protegido de Roma al ser jesuita y se libró por los pelos, ¿no? En el libro detallamos la historia muy chula. Pero bueno, ya digamos que en la Edad Media iniciamos una escuela de pensamiento económico que trata de poner que trata de poner al individuo por delante del Estado. No por encima, sino por delante. Eh, tío, es más importante las libertades individuales que no las, bueno, pues las obligaciones colectivas entendidas como socialismo o comunismo, ¿no? Esto tiene mucho desarrollo en la Escuela Austríaca de Economía durante finales del XIX. También lo comentamos mucho en el libro. Y a partir de la Primera Guerra Mundial pasa un hecho muy concreto, ¿no? La Primera Guerra Mundial estalla por el asesinato de, bueno, pues unas movidas en el centro de Europa, ¿vale? No nos vamos a detener en eso ahora. Pero de repente los países se dan cuenta, como tú decías, de que, oye, ¿qué pasa? No tenemos más oro. La riqueza de un país se mide por el oro que tenemos en las bóvedas, ¿no? Las reservas de oro. Cuanto más oro tenga un país, más militares puede contratar, más tanques puede fabricar, por lo tanto, más poder puede tener frente a otros y en un momento de la historia en la cual todos los países intentan conquistar a sus vecinos, pues el hecho de ser más poderoso teniendo más oro, pues era el objetivo de todo el mundo, ¿no? Pero claro, al final el oro se acaba y tienes el que tienes. A un lumbrera se le ocurrió en ese momento decir, joder, y si nos dedicamos a generar dinero y en vez de referenciarlo al oro, que ya no tenemos más, nos inventamos una figura que se llama Banco Nacional, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el dinero va referenciado al Banco Nacional. El Banco Nacional no es nada, no tiene reservas de oro, pero como representa el Estado, ofrece las garantías de que en el futuro podremos devolver el dinero que nos han prestado los mercados. Entonces, en ese momento es cuando los países empiezan a generar papel, a generar dinero, dejan en uno detrás de otro en un tiempo mínimo, en meses, los países dejan de estar referenciando su dinero al patrón oro y empiezan a todos a generar sus bancos centrales. Para mí y para los seguidores del dinero fuerte de la escuela austríaca, ese fue el inicio de la gran decadencia económica en la que nos hemos visto atrapados todos, ya no solo como ciudadanos, sino como Estados, donde cada vez los ciudadanos somos más pobres, donde cada vez que el Estado o que la Unión Europea ahora para nosotros emite nuevo dinero, el dinero que tenemos en el bolsillo o en el banco vale menos y donde estamos vendidos a los intereses de potencias como Rusia o China desde el punto de vista que son los compradores de las grandes deudas nacionales. Por lo tanto, vivimos en un mundo muy extraño que hasta hace 100 años era muy diferente y que los economistas apoyados por ciertos políticos nos han llevado por estos derroteros. Y no es el mundo, termino ya, y no es el mundo en el que me gustaría vivir en el futuro ni en el que mis hijos crezcan. Porque al final también es parte de la causa de las crisis que vivimos, ¿no? Porque permites que el dinero fluctúe en su valor o porque al final los países emiten en función de lo que los demás piensan que van a poder devolver. Si cambia la percepción de lo que tú vas a poder devolver como deuda, como país, te puedes encontrar en un marrón. Es una pescadilla que se muerde la cola, cada vez los países están más endeudados, cada vez los políticos son más cortoplacistas, tenemos la desgracia de vivir en una época en la cual cualquiera puede ser político, ¿verdad? Sin estudios, con estudios, pero siendo alguien no brillante, ¿no? Recordemos, y no me quiero poner nostálgico, pero los políticos que teníamos a principios del siglo XX pues eran políticos de verdad. Los políticos que tenemos ahora, en fin, no hace falta decir nada, ¿no? Y entonces esto es algo que tiene una primera derivada en el sentido cortoplacista del político. Al político le da igual el largo plazo, al político de hoy le da exactamente igual las pensiones dentro de 50 años. ¿Tú te crees que Pedro Sánchez está preocupado de las pensiones dentro de 50 años? Ya vendrán otros a resolverlo. ¿Importarán sus próximos cuatro años? Sus próximos cuatro años para volver a ser elegidos. Entonces, todas las políticas de gasto, todas las políticas de incentivo económico están basadas en incrementar el gasto en el ultracorto plazo. Y eso solo se puede hacer mediante inversiones con dinero real. Y si no tienes el dinero, pues te lo inventas. Entonces, esto forma parte de una... Perdón, sé que en tu podcast se puede decir para las brotas, ¿no? Sí, lo que quieras. Pero es todo parte de una gran mierda que vivimos y que, como te digo, yo me niego a pensar que no existe una alternativa mejor. Y esta alternativa, una probable, es la descentralización, que es la base de todo esto. Te voy a pedir a la que nos expliques qué consiste la descentralización. Entendido para alguien como yo, que no entiende todo el intringulis de blockchain y demás, para estos aspectos económicos vendría ya no vamos a depender de que un país decida emitir más pasta, sino que esto es algo más a nivel global y hay unas reglas de juego que todo el mundo tenemos que asimilar y no cada país las suyas en función del momento. ¿Qué valor aporta la descentralización a la sociedad? Pues mira, te voy a contestar la pregunta, pero antes voy a introducir un concepto que todavía no hemos hablado, que es el concepto de bitcoin. Bitcoin surge como una alternativa al dinero tradicional, a las transacciones entre pares donde necesitamos un tercero de confianza, es decir, un banco, una entidad financiera que dé fe de que si yo te paso 10 euros, pues esos 10 euros que te he pasado a ti son diferentes a los que le he pasado a otro amiguete. ¿vale? Entonces, bitcoin surge como una alternativa al dinero fiduciario, es un proyecto que tiene poco más de 11 años y podría representar, tiene todas las virtudes que representa el patrón oro, el antiguo patrón oro, el dinero sólido que teníamos a nivel mundial antes de la Primera Guerra Mundial con todas las ventajas que tiene el tener un criptoactivo digital, en la forma digital. Entonces, para mí claramente y creo que es uno de los objetivos del libro, de transmitir, para mí bitcoin es un símbolo de libertad desde la perspectiva de que te permite salir de la de la tolladera en el que estamos todos metidos, ¿verdad? Y ser mucho más libres, como luego hablaremos. Traducido esto o bajado un poco más a terreno y respondiendo a tu pregunta, la descentralización básicamente se basa en la eliminación de un tercero de confianza que hasta ahora históricamente siempre ha hecho falta para dar fe del cierto movimiento de valor. Es decir, con el ejemplo del dinero lo vemos claramente en un banco, si escrituramos una casa necesitamos un notario, si hacemos un acuerdo tú y yo necesitamos un contrato y si está firmado por unos abogados pues mejor y en definitiva en la sociedad tal y como la tenemos constituida siempre necesitamos un tercero de confianza que acredite ciertas cosas. La descentralización te permite eliminar ese tercero de confianza. Eliminando un intermediario conseguimos hacer el proceso mucho más eficiente y por otro lado la desintermediación o mejor dicho la descentralización mediante tokenización luego introducimos el concepto del token te permite poder transmitir valor ¿vale? entre pares sin la necesidad de pasar por ninguna entidad central. Entonces para mí esa tokenización de la que hablaremos al final es uno de los grandes aportes de valor los grandes descubrimientos que tiene blockchain y que sin duda ninguna pues va a explotar. Es que cuando estamos hablando de eliminar el tercero de confianza que en este caso es eliminar el que está generando el problema porque son estos bancos centrales o los estados que son los que dices oye el dólar vale X porque Estados Unidos es lo que es pero Estados Unidos si Trump decide sacar más dinero está cambiando las reglas del juego. Hay que ser conscientes de que desde un punto de vista del poder de los políticos los estados los medios porque al final la mayoría de los medios están controlados por los mismos de siempre al final lo que oigamos por ahí de blockchain y de bitcoin va a ser siempre negativo porque va contra sus propios intereses todo lo que un estado no pueda controlar no le gusta entonces por otro lado no hay vuelta atrás esto es algo corto y que quiero dejar bien claro no hay vuelta atrás esto no es una moda esto es algo que no tiene capacidad de retroceder que la tecnología está ya tan suficientemente desarrollada como para que nadie la pueda ni controlar ni monopolizar bitcoin es la red más descentralizada del mundo nadie puede desenchufar bitcoin es un ente casi vivo que funciona solo y que hasta que no desaparezca el último ser humano sobre la faz de la tierra que mantenga un ordenador encendido minando bloques la red de bitcoin seguirá existiendo entonces no hay vuelta atrás por lo tanto creo que los políticos se están empezando a dar cuenta se están generando inventos propios como la creación de monedas digitales soportadas desde los propios bancos centrales pero es una manera de intentar meterse en un mercado que de otra manera de otra forma no van a poder hacerlo ya no pueden decir el discurso de la unión europea ya no puede ser hay que prohibir blockchain o hay que prohibir bitcoin es absurdo entonces se meten con el pitch de vamos a generar una criptomoneda estable pero no tienen nada que hacer porque tú en cuanto descubres la pastilla roja y te das cuenta de lo que significa y lo que representa bitcoin yo a mí dame bitcoin y deja la stablecoin de la unión europea para ellos me gusta esto que has dicho hasta que no desaparezca el último ordenador que tiene una blockchain pues ahí está pero que también implica por detrás un poco cómo funciona esto y habrá mucha gente que oye no tengo ni idea de cómo funciona esta descentralización estamos hablando de una red de muchos ordenadores en el mundo que están conectados y que todos juntos por todo esto hacen una red sobre el que soportar el blockchain bitcoin y demás nos lo puede explicar un poquito mejor para que todo el mundo entienda un poco a nivel de físico de ordenadores de dónde están estas cosas y cómo se distribuye un poco el acceso o el poder de esos ordenadores que puede generar algún miedo en cuanto a seguridad y demás hay muchas blockchains pero bitcoin solo hay uno con esto quiero decir que bitcoin fue la madre de todas las blockchains y es el proyecto que más está demostrando su solidez y su capacidad de actuar como reserva de valor por lo tanto voy a utilizar como ejemplo bitcoin porque además de que es el proyecto que más me gusta pues es el más solido en todos los sentidos esto no es discutible el otro día en un evento dijeron por ahí que bueno que una red privada o permisionada era más sólida que bitcoin y bueno yo cuando digo estas cosas directamente desenchufo porque es gente que no entiendes nada entonces vamos a centrarnos en bitcoin y al final es algo más sencillo de lo que parece esto es una cadena cadena de bloques un bloque simplemente es un contenedor de espacio en el caso de bitcoin son bloques de un mega y en un mega en cada bloque se guardan transacciones entonces las transacciones son como dice la palabra y perdóname son transacciones son movimientos de tokens entre dos partes yo te paso tokens a ti esa transacción tiene un pequeño coste un coste para que un minero la meta en el bloque correspondiente y el funcionamiento es a través de un consenso compartido es decir todos los nodos ahora hablaremos de lo que es un nodo pero todos los nodos de la red de bitcoin establecen un consenso por el cual todos y cada uno de los equipos de minería tienen que resolver un problema matemático de tal complejidad que en función de la cantidad de equipos que haya conectados a la red el problema matemático será más o menos complejo pero siempre van a tardar 10 minutos en resolverlo entonces la magia un poco de este modelo es que cuando solo había un ordenador minando bitcoin pues la complejidad de ese problema matemático sería bastante sencilla 10 minutos tardaba hoy en día vale la el hash rate que es la capacidad de cómputo de la red de bitcoin está en el orden de 100 hexahashes por segundo para que tengas unidades el equivalente es mucho mayor que la suma de todos los superordenadores del planeta tierra conectados a la vez vale pero se siguen tardando 10 minutos entonces cada 10 minutos se encuentra una solución al problema matemático que hace o sea que genera la recompensa al minero que se lleva el reward vale por haber minado ese bloque entonces cada 10 minutos se genera un nuevo bloque ese bloque contiene todas las transacciones que se han sacado de un pool de una piscina vale que han sido capaces de meterse en el bloque y entonces cada 10 minutos se genera un nuevo bloque que todos los nodos de la red incorporaran a su cadena porque se han puesto de acuerdo en que ese bloque es el correcto entonces ahora mismo hay unos 9000 nodos públicos conectados a la red de bitcoin otros muchos detrás de tor que no se sabe cuántos son pero vamos si nos quedamos solo con los públicos ahora mismo hay 9000 ordenadores en el planeta tierra que están añadiendo un nuevo bloque cada 10 minutos es decir tienen un ordenador corriendo el software de bitcoin open source vale que lo único que necesitan es espacio en su ordenador para aumentar cada 10 minutos un mega de espacio ocupado vale por lo tanto esos son nodos que mantienen la cadena ¿por qué se dice que esto es seguro y esto es incorrumpible etcétera? porque la transacción que yo te he enviado a ti hace 15 minutos o hace una hora y que ya está en cierto bloque una hora después esa transacción está en todos los bloques o sea está en el bloque X que está en todos los nodos de la red por lo tanto si yo quisiera manipular esa transacción y cambiarla tendría que bueno es un proceso más complicado pero en cristiano y no es correcto técnicamente del todo pero que me perdonen los puristas tendría que como que modificar los 9000 ordenadores conectados a la red retroceder todos los bloques entonces la capacidad de cálculo que necesito para hacer ese trabajo es infinita entonces ahora mismo pues bitcoin es la red más segura del mundo con excelencia por entenderlo del todo imagínate yo te paso bitcoins a ti y eso es una transacción una de muchas que entran en un bloque entonces acumulo todas esas transacciones lo que te he pasado yo lo que le ha pasado a Luis las que quepan en un mega las que quepan en un mega y cuando se ha acabado esa info habría que guardarla en la cadena de bloques pero ahí se produce una operación matemática es lo que tú en el libro lo explicas el proof of work que hace falta que es lo que sustituye al tercero de confianza para poder hacer una operación y grabarlo esta parte es la que yo por ejemplo ya empieza a costarme porque si fuera oye guardo todas las transacciones en una lista y todos los 9000 bloques la guardamos en la cadena pues es muy directo porque hace falta que se genere una operación matemática que dura 10 minutos bueno hace falta porque nos hemos puesto de acuerdo todos los nodos mineros de la red en que el consenso por el cual hemos llegado de acuerdo está basado en un protocolo que funciona por proof of work es decir por prueba de trabajo entonces esa es la base del paper de Satoshi Nakamoto y esa es la base de bitcoin el algoritmo de consenso que por el cual es algo así como los mandamientos de la ley de Dios la manera que tenemos de introducir capacidad de cálculo a la red y precisamente lo que tú has dicho si nos queremos cargar a un tercero de confianza tenemos que sustituir la confianza que teníamos en ese tercero por matemáticas por lo tanto tenemos que sustituir a ese tercero por un cálculo matemático lo suficientemente complejo como para que nadie pueda modificarlo ¿vale? o engañar al sistema entonces no creo que merezca la pena que tenga curiosidad que lo mire en el libro comprar el libro cabrones que lo mire en el libro pero vamos ahí describo creo que bastante clarito como es el problema matemático a resolver ¿vale? no deja de ser un problema no es tanto eso sobre todo el entender que eso sustituye al tercero de confianza que haciendo esa operación de alguna forma se genera una confianza porque encima todos los ordenadores han hecho la misma claro efectivamente todos están minando todos están ejecutando sus ASIC sus tarjetas gráficas antiguamente sus GPUs una época que se hacía incluso al principio por CPU y al final todos están introduciendo a la red capacidad de cómputo para resolver ese problema matemático entonces la magia que tiene como decía es que cuanto más ordenadores se haya conectados a la red mayor va a ser la dificultad del problema matemático a resolver porque siempre se va a tardar 10 minutos entonces si pasado mañana introducimos ya ordenadores cuánticos ¿vale? no pasa nada no pasa nada la dificultad del problema aumentará exponencialmente porque se seguirán tardando 10 minutos en resolver los problemas genial yo creo esta parte es muy importante hemos hablado también de los tokens ¿vale? ¿qué es un token? porque por lo general lo asociamos a moneda y no siempre cuéntanos esa parte que yo creo va a aclarar muchas cosas a mucha gente bueno hay una diferencia clarísima entre criptomonedas y tokens ¿vale? todas las criptomonedas son tokens pero no todos los tokens son criptomonedas ¿vale? un token no deja de ser la representación digital de un activo ¿vale? cuando digo no activo es un asset no he traducido la palabra al español como activo porque un pasivo también se puede tokenizar ¿no? al final es la representación digital de algo que tiene valor per se ¿vale? entonces entendiendo esto se abre un mundo de posibilidades porque cualquier cosa que tenga valor en potencia es susceptible de ser tokenizada ¿podría tokenizar tu equipo de grabación de podcast? podemos tokenizarlo porque tendrá un valor ¿verdad? perfectamente ¿podemos tokenizar un coche o una casa? podríamos tokenizarlo será más interesante tokenizar la casa seguramente que el coche porque el coche pierde valor ¿no? la casa la casa lo retiene ¿podríamos tokenizar los flujos de caja que va a generar Corti los próximos 20 años? podríamos tokenizarlo ¿podemos tokenizar un tesoro? podemos tokenizarlo lo que nos dé la gana que tenga valor ¿no? entonces lo bonito del token y los abogados esto lo entienden muy bien porque están acostumbrados a manejar yo soy ingeniero de formación quien no lo sepa pero vamos creo que tengo una mente ahí muy abierta y hablo mucho también con abogados y es el famoso concepto de titulación ¿vale? la tokenización no deja de ser la bueno pues una una división infinitesimal de algo ¿no? y dividirlo en cachetos y repartirlo entonces yo podría tokenizar un cuadro de Andy Warhol porque yo en la vida voy a tener dinero para comprarme un cuadro pero si ese cuadro está dividido en 100.000 tokens a lo mejor un token que representa un 100.000 avos del valor del cuadro o dos o siete sí que me puedo comprar ¿no? entonces es una manera con los tokens mediante una blockchain es una manera de poder y aquí está la gracia de todo de transmitir valor a través de una red ¿vale? en el internet que conocíamos hasta ahora lo único que podíamos transmitir es información un mail, una foto un contrato me da igual pero no dejan de ser datos con blockchain podemos transmitir valor porque yo ese valor lo puedo encapsular dentro de un token y transferir ese token de un wallet a otro entonces estoy es la primera vez esto es muy fuerte ¿no? es la primera vez en la historia de la humanidad donde somos capaces de transferir valor sin depender de terceros de confianza y eso me parece asombroso realmente es la leche es verdad que desde fuera uno dice oye vale el caso del cuadro vale lo has tokenizado ¿quién te dice que nadie roba el cuadro y se lo lleva a otro lado? o sea hay cosas que ¿cómo quién asegura cuando tokenizas un activo físico que existe esa correspondencia entre lo físico nosotros nosotros paralelamente a Tutelus y a todos que os he contado hemos trabajado y seguimos trabajando mucho en proyectos de tokenización de activos y claro luego es como todo se puede hacer bien o se puede hacer mal no quiero volver loco al oyente pero bueno en ese caso necesitaremos oráculos un oráculo que bueno pues es una entidad a la que invocamos en el mundo internetero que nos escuche que controle mediante APIs para que nos dé información la información que necesitamos para poder ejecutar un smart contract entonces hay maneras de asegurar el mundo físico o el mundo que conocemos centralizado al mundo descentralizado lo que pasa que bueno hay gente que lo ha hecho mal y hay cierto riesgo ahí efectivamente si un cuadro no está bien tokenizado pues qué pasa si mañana ese cuadro se transfiere de propiedad pues que si está mal tokenizado pues a lo mejor el token que me he quedado no representa nada pero bueno también hay mecanismos para hacerlo bien luego hablas también en el libro y es muy interesante la diferencia en tokens del utility token y el security token que yo creo que de hecho en tu telusio en el white paper que tenías lo explicabais muy bien yo es cuando lo entendí porque se entendía muy bien ahí cuando está bien profundiza un poquito en esto para que la gente entienda que a veces estos tokens no tiene que ser un valor ligado a lo económico de forma directa en directa sino que puede tener otro tipo de aplicaciones básicamente hay una categorización por cuestiones jurídico legales una taxonomía de tokens que podemos resumir entre utilities y securities hay una tercera variedad en ciertas jurisdicciones que no me voy a no voy a profundizar está todo en el libro comprarlo cabrones pero bueno básicamente hay utilities y security tokens los utility tokens no se pueden llamar tokens de utilidad por dios que nadie les llame tokens de utilidad son tokens funcionales no traducirlo del inglés son tokens funcionales y son tokens que te dan acceso a un producto o servicio y luego los security tokens son tokens financieros por dios que nadie los llame tokens de seguridad si lo que lo hemos de decir en español son tokens funcionales y tokens financieros el security token no deja de ser un instrumento financiero de toda la vida tokenizado o como decíamos antes pseudo titulizado la diferencia es fundamental porque el security token representa un instrumento financiero por lo tanto la forma de emitirlo y comercializarlo tiene que seguir unas directrices ligadas al sector de los instrumentos financieros en este caso con una normativa a cumplir muy estricta muy clara también todavía hay que decirlo ya está todo muy claro que CNMV nos dice todas las directrices que tenemos que seguir y los utility tokens como son tokens de utilidad tienen el mismo tratamiento desde un punto de vista legal que cualquier producto de consumo es decir si yo me compro un utility token pues tiene las mismas consecuencias que si me compro un pantalón un bolígrafo una hamburguesa si tengo un problema pues tendré que ir a un tipo de organismos a quejarme y si tengo un problema con un security token tendré que ir a otros entonces muchas veces se ha intentado camuflar los security tokens como utilities porque la emisión era más sencilla entonces claro al final nosotros lo que intentamos explicar mucho en el máster es que esto por supuesto esto es un error garrafal que nunca hay que cometer y que al final tu token sea el que tenga que ser para que tu modelo de negocio se desarrolle de la mejor manera si es un utility pues estupendo y si es un security pues genial pero lo que no podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos e intentar engañar al sistema se pilla antes a un mentiroso que a un cojo hay que ser consistente porque si no va a explotar no vamos a profundizar mucho en las bases lo que has dicho tú todo el resto y está muy bien explicado en el libro y yo creo que casi todo el libro hay que conocerlo porque yo me lo voy encontrando cuando leo proyectos cada vez me lo encuentro más y si no entiendes por donde dan los tiros estás fastidiado pero sí que creo muy interesante por ejemplo que hablemos de qué proyectos estás tú viendo empezamos en los nacionales que mencionas algunos en el libro proyectos chulos del uso de blockchain y demás en España y cómo esto puede estar afectando a nuestra sociedad si tienes algún ejemplo hablas por ejemplo de Aragón no se dice Aragón o Aragón 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 cuéntanos un poquito yo creo que son ejemplos de cosas interesantes y que encima están pasando aquí hay muchos proyectos chulos que se están haciendo en España algunos se hacen desde fuera de España o liderados por españoles como es el caso de Aragón de Jorge y de Luis otros que se están haciendo desde Inglaterra como es el caso de Global Talent por ejemplo también españoles hay proyectos que se están haciendo desde dentro de España como Bit2Me muy chulos está EZ Hub súper chulo todos tienen algo en común y al final mediante la tokenización o mediante la descentralización aportar soluciones que hasta ahora eran imposibles el caso de Aragón quizás sea el más complejo entender pero el de más recorrido se están creando o han creado una jurisdicción digital donde podríamos nosotros desplegar nuestras empresas en la forma de DAOs organizaciones autónomas descentralizadas y por lo tanto si queremos montar una sociedad tú y yo no tengamos que ir al registro mercantil de Madrid a pagar 3.000 pavos y a pagar un abogado y a pagar un notario y a pagar a pagar a pagar sino que podemos irnos a Aragón y podemos montarnos una DAO entre los dos establecer un sistema de gobernanza establecer unos tokens que representen ese capital crear los mecanismos de voto necesarios para que la DAO pueda avanzar y todo esto por un precio ridículo en tiempo ridículo sin tener que someternos a ninguna jurisdicción concreta de ningún país es un ejemplo muy chulo que no sé si ojalá que termine siendo el proyecto que lo pete y si no me da igual desde el punto de vista de que sembrarán precedente porque han sido absolutamente pioneros proyectos como EZ Hub pues préstamos una plataforma financiera de préstamos entre inversores europeos y agricultores mexicanos con un trasfondo social tremendo pues está funcionando de maravilla EZ Hub están en criptoplaza con nosotros muy amigos B2Me pues B2Me empezó como un exchange y ha generado ya un porfolio de productos de todo tipo en relación cripto espectacular también están aquí en España súper potentes Globa Talent interesantísimo de muy buenos amigos tokenización de deportistas y de equipos de bueno pues tanto de fútbol como de cualquier deporte entonces súper interesante se están haciendo muchas cosas todavía yo creo que se está trabajando mucho en la retaguardia porque son proyectos que necesitan mucho tiempo ¿vale? nosotros llevamos ya dos años con Tutelus con el token Tut y con toda la movida y todavía nos queda un huevo entonces son proyectos que bueno que hace falta ir preparando ir cocinando a fuego lento y se están haciendo cosas muy chulas en España a mí siempre me gusta utilizar el símil de Paco Martínez Soria tenemos la boina todos de Paco Martínez Soria y nos pensamos que España pues bueno somos un país más ahí en el tema del mundo cripto nada relevante no es cierto somos unos putos cracks los españoles coño de verdad te lo digo somos muy buenos tío somos muy buenos en el mundo cripto somos muy buenos en desarrollo somos muy buenos en comercialización en marketing en evangelización somos muy buenos tío yo cuando he estado viajando por ahí de verdad que no son mejores que nosotros los americanos ni los asiáticos que no tío que somos muy buenos entonces nos tenemos que concienciar de ello y que podemos ser un referente ¿vale? los hispanos españoles y latinoamericanos podemos convertirnos en un referente a nivel mundial en todas las cosas cripto que estamos trabajando ¿no? sí además quizás es un sector donde si nos ponemos las pilas estamos a tiempo de ser líderes ¿no? porque hay en otros como por ejemplo inteligencia artificial donde tenemos también gente muy buena pero que como hemos empezado tarde pues yo sé China nos lleva 200.000 años y necesitan mucho más recursos por la propia idiosincrasia latina por nuestro propio por nuestro propio ADN que nos hemos tenido siempre que buscar la vida ¿no? los latinos creo que tenemos esa posibilidad y la tenemos que aprovechar ¿cuáles son proyectos dos o tres proyectos a nivel internacional más importantes o que más impacto creas que puedan tener en el medio plazo? pues mira hay mogollón ¿vale? yo me volvería loco me gusta mucho le estoy dedicando mucho tiempo últimamente a estudiar y analizar proyectos de DeFi ¿no? de finanzas descentralizadas entonces hay un par de proyectos por mencionarlos simplemente que me gustan mucho ¿vale? uno es MakerDAO ¿vale? MakerDAO ha generado una stablecoin que es DAI ¿vale? en paridad con el dólar y me parece me parece mágico lo que hacen porque han conseguido crear estabilidad o evitar la volatilidad en una criptomoneda en una stablecoin como es DAI en un mercado completamente inestable ¿no? y súper volátil y es un proyecto muy chulo a seguir de cerca ¿no? tanto para inversión como para incluso préstamos y luego otro DeFi que me gusta mucho está dentro de una empresa americana yo sigo mucho a Mashinsky Alex Mashinsky uno de los bueno el padre de la voz IP un tío súper interesante os aconsejo que le sigáis todos es Mashinsky como suena en Twitter que tiene una startup que de startup ya tiene poco que se llama Celsius que es un banco descentralizado ¿vale? en España tenemos algo no igual pero bueno un proyecto muy interesante que se me olvidó nombrar que es Together Bank ¿vale? también en Criptoplaza muy amigos y Celsius es un proyecto súper chulo que te remunera es un banco te remunera por depositar el cripto y te cobra un interés si tú quieres pedir un préstamo en cripto igual que un banco pero en cripto ¿vale? lo que ocurre a diferencia de un banco es que el 80% del beneficio que genera la compañía a través de los préstamos y los créditos los devuelve el accionista al token holder en la forma de su propio token por lo tanto es súper chulo y creo que aquí queríamos llegar ¿no? que es un claro modelo de proyecto en el cual el token holder recibe parte del valor que genera entonces eso a mí me parece precioso ¿no? si fuéramos capaces de generar valor de recibir valor mejor dicho cada vez que generamos valor en Google o en cualquiera de sus secuaces seríamos todos ricos ¿no? en lugar de solo ellos en lugar de solo ellos ¿no? el mundo estaría mejor repartido entonces bueno pues con proyectos de tokenización chulos con unos tokenomics bien diseñados podemos ser capaces como usuarios o como ciudadanos de recibir parte del valor que generamos ¿no? y es algo súper chulo que bueno que me obsesiona mola 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 has hablado de Google y los demás y me me da queza un poquito que yo en los últimos meses he escuchado tanto a Twitter como a Facebook hablar de descentralización o sea Twitter no sé si lo has escuchado pero decían hace poco que querían que fuera descentralizado como a los inicios de Twitter se hablaba que hubiera molado y en la comunicado de Facebook este que hace todos los años yo leyendo también leo descentralización y me quedo como diciendo what? o sea me suena raro ¿cómo ves tú estos movimientos? bueno yo lo que decía antes y voy a hacer un poco de teatrello de exagerar Corti que no hay vuelta atrás tío que no hay vuelta atrás o sea que quien no se suba al carro de la descentralización y que lo entienda está muerto o sea entonces Twitter lo sabe Facebook lo sabe son proyectos muy diferentes porque Facebook al final está aprovechando el mundo cripto desde la perspectiva de generar una propia moneda ¿no? Libra una stablecoin que compita contra bancos ¿no? entonces me parece bueno pues brillante en ese sentido tiene todavía mucho que litigar pero se han atrevido a plantar cara al sistema financiero mundial mundial que se dice pronto una empresa ¿no? entonces claro la Unión Europea Estados Unidos todos se han acojonado y de ahí el que le estén parando los pies pero no tienen capacidad de controlarlo es todo cuestión de tiempo desde la perspectiva de Twitter es mucho más interesante porque Jack el CEO fundador de Twitter Jack Dorsey es un super cripto de toda la vida es un super bitcoiner está super enganchado a Lightning y el tema yo creo que fue un tema una cuestión de timing ¿no? Twitter en su momento si la tecnología blockchain hubiese estado mucho más desarrollada se habría descentralizado pero no no era el caso ahora sí para mí Twitter es el claro ejemplo de un proyecto titánico ¿no? que ha decidido dar el paso hacia la descentralización me parece o sea el trabajo que hay por delante es espectacular porque claro imagínate Twitter como proyecto lo que tiene que ser pasar de un modelo centralizado a descentralizado pero tiene mucho sentido si somos capaces como comunidad o Twitter es capaz de devolver al usuario parte del valor que genera tiene mucho sentido tokenizar Twitter descentralizar Twitter y llevar todo hacia una gobernanza descentralizada para mí el caso de Twitter es un clarísimo ejemplo de hacia dónde van a van a ir los mercados van a ir las empresas y yo tengo clarísimo que en 10 años el que no esté descentralizado estará muerto porque habrá algún otro que se haya descentralizado y que lo haya hecho mucho más interesante para el usuario a todo esto has hablado a Lightning y antes en la comida comentamos algunas cosas y me decías que lo que es el Bitcoin todo el ecosistema Bitcoin ha cambiado muchísimo últimamente y de hecho que hay soluciones a los problemas que la última vez que hablamos tenía Bitcoin por ejemplo el tema de oye es que tiene un límite de transacciones es que se tarda mucho tiempo en algunas cosas es que no tienes smart contracts y una serie de cosas ¿cómo ha evolucionado justo Bitcoin en prácticamente el último año últimos dos años y qué cosas se pueden hacer ahora que antes no había? Bueno ahora se pueden hacer en Bitcoin cosas que antes eran impensables Bitcoin como he dicho desde el principio es el proyecto más interesante sobre el que a todo el mundo le gustaría apoyarse o verse reflejado y ha evolucionado la tecnología muchísimo han salido ya soluciones de segunda capa como Lightning para poder generar transacciones a casco porro prácticamente instantáneas y prácticamente coste cero han salido sidechains cadenas laterales de Bitcoin como es RSK como es Liquid con RSK en concreto que ya permite ejecutar smart contracts en Bitcoin que antes no se podía bueno que nunca se ha podido porque Bitcoin no es Turing Complete ¿vale? los techies lo entenderán y luego pues hay hay soluciones hasta de tercera capa sobre Bitcoin para poder tokenizar ¿no? entonces para mí es un mundo súper interesante todo lo que sea Bitcoin porque insisto es el proyecto que Masa está demostrando actuar como reserva de valor no nos olvidemos que Bitcoin hace 11 años valía cero hoy un Bitcoin está ya por encima de los 8.000 9.000 dólares por ahí andamos y no me cabe ninguna duda que llegaremos a cifras con mucho más ceros ¿no? es cuestión de tiempo y cualquiera pues yo creo que tendría que interesarse por Bitcoin y por todo lo que se está construyendo alrededor de este ecosistema vamos pues a seguirlo como poco yo creo para los que no seáis techies pues como yo que con esta parte me pierdo más el entender que los ecosistemas están evolucionando muy rápido ¿no? y que lo que se decía hace dos años de Bitcoin esto no me lo deja hacer y no me lo va a dejar hacer porque yo sí que lo he leído ¿no? es como nos vamos a otras redes porque aquí nunca vamos a poder pues están solventando todos esos problemas y supongo que los próximos dos, tres, cuatro, cinco años todo esto todo lo que quieras hacer estará resuelto con una red tan potente si el mundo de internet va rápido el mundo de blockchain va tres veces más rápido entonces aquí se mide todo por trimestres o sea el año el año de internet es un trimestre es una pasada pues fijaos una cosa sí que la gente puede decir oye pues lo mismo ¿no? hace dos años Bitcoin valía muchísimo más o sea a nivel y a día de hoy pues hay mucha volatilidad ¿no? por decirlo así puede dar un poquito miedo es decir que haya tanto movimiento me gustaría entender qué es lo que ha pasado en los últimos dos años ese desplome y ahora un poco repunte ¿por qué crees tú que se debe? ¿le tenemos que dar importancia? ¿no le tenemos que dar importancia? ¿qué significa? bueno yo lo primero comentar que yo no hago trading no sé de trading ¿vale? no sé no ofrezco servicios de inversión de especulación ¿vale? para mí que el tema de que el precio de Bitcoin haya bajado a la mitad de sus máximos hasta llegar a 20.000 rozamos los 9 ha bajado hasta 3 a mí eso me da igual a mí todo eso me da igual yo creo entender las bases del proyecto y para mí que Bitcoin llegue a un millón o 10 millones de dólares para mí es algo inevitable es inevitable o sea es imposible fijaros lo que digo es imposible que Bitcoin no llegue al millón de dólares ¿el tema es cuándo? me hace feliz porque así todo lo que he perdido el último año y pico tengo esperanzas creo en ti creo en ti el tema es cuándo ¿no? espero que lo veamos vivos ambos ¿el tema es cuándo? es un tema de fechas pero es imposible pero por cuestiones matemáticas o sea ese es un concepto de oferta de demanda de hacia dónde está migrando el dinero y hay que entender bien cómo funciona el dinero ¿no? entonces no lo hemos hablado pero Bitcoin creo que todos los oyentes saben que tiene una oferta finita limitada a 21 millones de unidades y no hay más por lo tanto estamos ya en tasas de inflación por debajo del dólar ¿no? por otro lado la cantidad de dinero institucional que está entrando o que va a entrar al mundo cripto a través de Bitcoin o de stablecoins es tremendo entonces todo este dinero o sea en un mercado en el cual el market cap cripto representa menos de no es nada menos de un billón europeo vale un billón de dólares europeo estamos muy por debajo se mueven trillones de dólares cada año en otros mercados con que algo de eso termine entrando al mundo cripto el precio se va a disparar entonces para mí es una cuestión de tiempo no tiene o sea es imposible que Bitcoin no llegue al millón ¿no? entonces no me preocupa que hoy está a 8.000 o a 7.000 o a 11.000 porque cuando llegue a esas cifras pues siempre habrás comprado barato entonces bueno yo soy mucho de stakear que se llama ¿no? de staking stats de ir yo utilizo el dinero el dinero flojo que es el euro para gastarlo y el dinero fuerte para mí que es Bitcoin para ahorrarlo ¿no? entonces yo bueno es una filosofía de vida pero yo ahorro en Bitcoin y gasto en euros mira te creo tanto que aunque he palma o pasta voy a meter ahora un poquito harás bien porque diré si no lo veo yo que mis hijos se forren gracias a la recomendación de Miguel Caballero hijos míos si algún día forráis cuando nazcáis pues ya sabéis te irá bien gracias a Miguel te irá bien la vida corti ya verás te voy a hacer una pregunta que nos hacía Carlos Pereira por Twitter y tiene un poquito que ver con esto entonces no sé lo que no dirás pero lo primero que decía era ¿cuándo volverá Bitcoin a 25.000? que no sé si ha estado 25.000 bueno yo es que como digo yo no hablo de precios nunca no tengo ni idea no lo sé pero vamos que va a llegar respondo de la manera que hemos hablado antes o sea es inevitable que llegue ¿cuándo? pues no lo sé cuanto antes mejor cuanto antes mejor pero que va a llegar pues es evidente ¿cómo no va a llegar? alma de cántaro claro que sí y luego preguntaba porque Carlos Pereira tiene un e-commerce de electrodomésticos y que lo había utilizado alguna vez como método de pago y tal y esta pregunta yo creo que es interesante es ¿cuándo se podrá usar o se usará más de forma masiva para cobrar? nunca es que Bitcoin nunca se va a utilizar como dinero como el concepto de intercambio de valor que hemos dicho antes ¿no? tú no vas con lingotes de oro a pagar la comida de hoy ¿a que no? tú no vas con lingotes de oro en el bolsillo lo hemos pagado con un lingote de oro tú no vas entonces hay otras cosas por encima de Bitcoin como es Lighting y bueno y los Satoshis que sí que va a poder tener sentido utilizarlos como elemento de pago pero no el concepto de que la gente pague Bitcoin ¿vale? yo creo que eso nunca lo vamos a vivir en países desarrollados porque Bitcoin se utiliza en todos nuestros países como reserva de valor no como intercambio de valor ¿vale? entonces si tiene un e-commerce pues yo me pondría una solución de pago con Lighting por ejemplo que es instantáneo y que ya hay soluciones españolas súper potentes que dejaremos para ir por el podcast sí pondremos enlaces para que lo tengáis exactamente y bueno y en ese sentido sí pues mira y enlazamos con otra pregunta nos hacía Pablo Contreras que decía ¿qué 5 altcoins perdón crees que tendrán más desarrollo en los próximos 3 años? uff las altcoins madre mía yo cada vez soy menos believer de altcoins y más pro bitcoin ¿vale? si ya soy bitcoiner desde hace años pues cada vez soy más ¿no? porque por lo que decíamos antes corti porque bitcoin está resolviendo problemas que hasta ahora tenías que ir a una altcoin para resolverlos entonces si tuviera que apostar por alguna pues hombre ethereum porque creo que todo lo que sea defy se va a seguir haciendo en ethereum y se está haciendo muy bien y funciona y yo creo que ese camino es inevitable alguna alguna de anonimidad de anonimato ¿vale? tipo monero pues puede tener sentido dash en algunos países se está utilizando mucho eso sí como forma de pago como utility token en merchants y luego pues bueno me gustaría que algún proyecto que anda más cojo últimamente como NEM pues también se posicionará por ahí ¿no? pero no me atrevería a pensar en muchos más yo cosas si te vas a un coin market cap ahí tienes miles y miles de blockchains en el mercado ¿sabes? y miles de tokens y yo prácticamente me quedo muy pocos oye mira a mí por ejemplo eso ya tengo alguna cosa que no el bitcoin por ahí metía me lo voy a deshacer de ellos hoy te voy a seguir todo lo que has dicho tú lo voy a aplicar ya para acabar al final tú lo has dicho ya es unos años que te has metido a saco en este mundillo en tu telus habéis tokenizado habéis pasado todo esto has visto un mogollón de proyectos estáis con el máster de blockchain bitcoin ¿cuáles son tus aprendizajes? ¿qué tres cosas has aprendido de este mundillo en todo esto que dices oye esto me lo llevo a fuego y creo que es muy importante para cualquier persona que desarrolle un proyecto sobre blockchain que esto se lo lleve a fuego pues mira no la tenía preparada la respuesta la verdad no habíamos hablado tú y yo de esto y no me vengo con una respuesta preparada yo diría en primer lugar que hay que estamos en un mundo tan cambiante que tienes que ser absolutamente flexible en tus planteamientos y en tus paradigmas más básicos no puedes intentar sentar cátedra y mantenerlo porque te vas a seguramente te vas a tener que comer tus propias palabras entonces es un mercado en el cual no digas voy a apostar por esta blockchain porque es la mejor porque a lo mejor es la mejor hoy y dentro de un mes o un año pues ya se te queda fuera entonces en ese sentido hay que ser super open mind ¿vale? absoluto por otro lado creo que creo que yo se le tuviera o sea si le pudiera dedicar todavía más tiempo a estudiar me centraría en estudiar el ecosistema alrededor de bitcoin creo que tiene un potencial de crecimiento tremendo y apostaría mucho más por ahí que no a otras altcoins ¿vale? como segunda recomendación y como tercera pues que que se forme mucho ¿no? o sea si te quieres meter en ese tinglao y es algo tan nuevo pues tienes que tienes que aprender mucho tienes que entender las bases lo que representan el impacto que tienen cambios en modelos tokenómicos respecto a modelos económicos convencionales y yo creo que es lo fundamental ¿no? muchas veces los proyectos se enfocan mal porque intentas meter blockchain con calzador sobre un sector que conoces ¿no? voy a hacer una plataforma de poner en contacto a perros con humanos o con cuidadores con blockchain pero tío ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿sabes? esto nunca puede ser la excusa o sea tiene que ser una consecuencia de querer algo ¿no? nosotros en Tutelius no metimos blockchain porque queríamos hacer un Tutelius con blockchain sino porque queríamos mejorar en ese sentido la cuenta de resultados de la compañía y encontramos en la descentralización y en poder en la motivación que tiene un alumno cuando le pagas por hacer algo encontramos ahí la oportunidad de mejorar la cuenta de resultados de Tutelius mejorar la conversión y mejorar el tráfico mensual ¿no? entonces es una consecuencia es que bueno en vuestro caso el caso de Tutelius en el white paper queda muy claro que hay un aporte de valor de la leche lo decía la vez que alguien va a recibir dinero por estudiar no dinero pero un valor por estudiar claro yo creo que lo interesante del caso es verlo desde fuera ya del propio Tutelius desde verlo en la industria y voy a utilizar un ejemplo que yo creo que lo vais a lo vamos a ver todos claramente en la industria educativa o en cualquier industria las empresas que más valen son las que más datos almacenan lo que hablábamos antes Google, Facebook los de siempre entonces ¿qué pasa? que normalmente la forma de monetizar o de capitalizar ese valor es mediante la venta a terceros mi empresa es muy grande generamos muchísimo revenue y ese revenue viene por la venta de datos traducida en el mundo de la educación por ejemplo los famosos cupones o los leads en la venta de leads yo cojo datos de mis usuarios los encapsulo los animizo más o menos y los vendo a terceros entonces genero valor a un tercero genero facturación y cuanto más datos tenga más valor tiene la compañía nosotros decidimos ir un camino inverso y decir yo no quiero ser el dueño del valor de los datos que generan mis alumnos quiero que sean ellos mismos cuanto más datos generes tú más rico vas a ser en la forma de que más tokens vas a tener de esos datos que representan valor entonces en vez de seguir el camino de hacernos ricos digo eso entre comillas con los datos de los usuarios preferimos retornar ese valor al usuario y la forma de un token entonces claro eso lo haces con tokens o si no pues tú me explícame cómo lo hacemos pues ya sabéis a tokenizar que se ha dicho leeros si os ha gustado hasta aquí leeros el libro entero bitcoin, blockchain y tokenización para inquietos en miguelcaballero.eu tenéis los enlaces directos espero que tengan afiliación también o algo y te lleves por la vene porque los de Amazon si no se lo si no mételo pues no he metido no he metido a match mételo pues Luis si no te va a echar la bronca a mí siempre me lo dice pero bueno pillarlo está yo lo digo a mí me ha venido muy bien creo que hay que seguir formándose en esto porque encima está cambiando muchísimo y yo tengo hasta amigos financieros muy poco tecnológicos Sergio si escuchas va por ti que se están poniendo mucho las pilas con esto porque hasta el sector financiero bancos y demás saben que por aquí van a venir cosas Miguel muchísimas gracias por compartir y lo último te voy a decir si a alguien le está molando mucho esto más allá del libro miguelcaballero.eu lo tenéis donde te puedes seguir para seguir aprendiendo de blockchain bitcoin y estas cosas estupendo bueno gracias a ti corti como siempre un placer estar contigo siempre eres amigo y medio hermano y muchas gracias de corazón sabes que te lo digo en twitter soy mcaballero en linkedin me tenéis como miguelcaballero y básicamente ahí es donde estoy haciendo ruido siempre y luego en tutelus pues tenéis un curso de puta madre en tutelus tenéis cursos de blockchain tenéis cursos gratis tenéis cursos baratillos de 10-20 pavos tenéis suscripciones por 9,90 al mes aprendéis todo lo que os dé la gana tenéis el master online de blockchain que está súper bien que es el el master presencial grabado llevado al formato online y luego para los que de verdad quieran ir en serio pues que tenemos programas presenciales en Madrid y Barcelona y y aquí os esperamos pues nada que nos veamos una quinta vez y nos cuentes una cosa todavía más chula de todas las que estás haciendo esto muchísimas gracias gracias este planeta tiene o más bien tuvo un problema que era este la mayoría de las personas que vivían en él no estaban contentas durante la mayor parte del tiempo se sugirieron muchas soluciones para este problema pero la mayoría de ellas se referían en gran medida al movimiento de pequeños trozos de papel verde lo cual era extraño porque en general no eran los pequeños trozos de papel verde los que no estaban contentos el siempre sarcástico Douglas Adams se cachondeó en la guía del autostopista galáctico de la importancia que le damos los humanos al dinero cuando nuestra felicidad suele venir de otros lados aunque estas lecturas no nos hacen cambiar del todo nuestra actitud al menos que nos hagan reflexionar sobre lo que es realmente importante muchísimas gracias a Miguel por compartir todos sus aprendizajes del mundo bitcoin blockchain y todo lo que se está formando alrededor para los que somos un poco profanos de este tipo de tecnologías nos viene muy bien escuchar las novedades y cómo va avanzando este ecosistema porque dentro de no mucho será algo de aplicación generalizada y conviene que estemos bien al día también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la página web del podcast que es en.digital en.digital y te estaré realmente muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo que sea tan inquieto como tú me despido deseándote la mejor de las semanas y termino con una divertida y satírica reflexión del grandísimo Groucho Marx que es que a la hora que siempre da gusto recordar sus frases pues esta reflexión de Groucho Marx sobre el dinero dice así mientras que el dinero no te puede comprar la felicidad da por seguro que te permitirá elegir tu propia forma de miseria o no m m m m m m Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video